En el momento En el momento en que se inicia el funcionamiento de la main y después de verificar las condiciones y parámetros iniciales que vimos en el anterior video, la main board deberá comenzar a suministrar a la TECON las señales y pulsos de control necesarios para llevar la imagen al panel del televisor. Esto lo realiza enviando un paquete de información y control hacia la TECON a través de una línea llamada PLEX y que presenta características eléctricas bastante particulares, debido a que debe ser resistente ante el ruido M. Y además debe poder soportar el flujo de corrientes considerables. Este paquete de información y control viaja a través del FLEX hacia la TECON pero sus características varían de televisor a televisor, siendo por ejemplo de entre 30 a 40 o más pistas de conexión. Todas estas señales cambian si por ejemplo es un televisor tipo LCD o un televisor LED y también teniendo en cuenta los cambios por la resolución de la imagen. Como el proceso en los televisores tipo plasma es bastante diferente, lo abordaremos en otro video posterior. Básicamente y de manera general, por el FLEX tiene que viajar primeramente la tensión de alimentación de la TECON, la señal LBDS que incluye sincronismos y luminancia, los colores básicos, la señal de reloj y también las señales de configuración del panel como Heide y Besa, modo Mirror e inversión horizontal. Además, en ocasiones también habilitaciones para el backlight. Generalmente no hay señales de habilitación para la TECON y solo bastará con que ella esté energizada para que suministre a su salida todos los voltajes requeridos en el módulo TFT y el panel. Algunas TECON cuentan también con funciones como el modo de prueba o AGP con el cual se puede probar el funcionamiento correcto del panel. La alimentación para la TECON puede estar generalmente en el orden de los 3.3 voltios, 5 voltios o 12 voltios. Generalmente este voltaje atraviesa la main directamente de la power board a la TECON, pero en otras ocasiones tenemos una subfuente en la main que lo regula o switchea. De este voltaje salen todos los voltajes internos y generados por la TECON como son VGH, VGL, VCC y VLOG, entre otros, y que no solo alimentan a la propia TECON sino también al panel, por lo que estas líneas generalmente transfieren bastante corriente. Por eso la tensión de alimentación a la TECON suele transmitirse por varias líneas del FLEX, por lo general entre 3 y 4 pistas. Lo mismo sucede para las líneas de tierra y que le superan el número. También por esta misma razón es fácil que puedan presentarse problemas cuando algunas de estas líneas fallan causando inestabilidad de la imagen, puesto que esto recargaría el trabajo de las demás pistas. Enviar la alimentación por varias pistas en el FLEX tiene entonces dos propósitos. Uno, poder transferir la corriente necesaria para el funcionamiento estable de la TECON y también para ayudar a drenar a tierra el ruido EMI. Dependiendo del tipo de televisor tendremos también viajando por el FLEX 5, 8 o hasta 10 pares de señal LBDS. Esto según la definición HD, Ultra HD o Full HD del respectivo televisor y cada par intercalado por una línea de tierra. En el caso por ejemplo de llevar 5 pares, esta señal LBDS se incluyen 3 pares para la transmisión de los colores básicos, un par para la información de sincronismos vertical, horizontal y luminancia y por último la señal de reloj sobre la cual se sincroniza totalmente la construcción de la imagen. No debe confundirse esta señal de reloj con otra utilizada en algunos modelos de televisores en donde hay una señal de reloj usada para trabajar una señal PWM análoga, con la cual se establece una comunicación de control con los inversores en los televisores tipo LCD, es decir, para controlar el backlight. Sabemos que esta señal LBDS estará por el orden de los 300 a los 500 milivoltios pico a pico medidos entre los pares con el osciloscopio o por los 1.2 voltios medidos con el multímetro digital entre tierra y el terminal LBDS de cada par. Como los pares de señal son complementarios, es decir, que una línea va en fase positiva y la otra va en fase negativa, al medir la señal LBDS entre tierra y cada terminal, no apreciaríamos esta diferencia de fase con el multímetro digital y la tensión medida estaría ubicada por el 50% del rango dinámico de esta, es decir, que en la fase positiva la variación arranca hacia arriba desde aproximadamente los 900 milivoltios con referencia a tierra y la fase negativa arranca hacia abajo desde aproximadamente los 1.4 voltios también con referencia a tierra. Dadas las características eléctricas de la señal LBDS, esta termina siendo una señal tipo análogo a través de la cual se envía información digital tipo TTL, construida dentro del escáler ubicado en el chip de video de la MAI. Este es el que genera los cuadros de imagen rojo, verde y azul, junto con los sincronismos y otras señales de información como la de luminancia y las cuales ingresarán a la TECON guardando los mismos valores de voltaje pico a pico que tienen a la salida del escáler. Para que la señal LBDS no pierda calidad, sus parámetros deben mantenerse en el estándar, por lo cual a la entrada de la TECON siempre deberá haber una impedancia de aproximadamente 100 ohm. La sensibilidad de la señal de entrada en la TECON es de 100 milivoltios. Esto quiere decir que todo lo que esté por debajo de ese valor será información que se perderá. Pero como el rango dinámico disponible es de 500 milivoltios como máximo, las pérdidas de señal producidas por efecto del ruido enemigo por una variación en la impedancia del FLEX son mínimas. Como cada par LBDS lleva señal a varios grupos de filas y columnas para realizar en el panel un cruce eléctrico a cada uno de los millones de píxeles existentes, la cantidad de información que debe transferirse por cada par LBDS es sencillamente enorme y por esta razón es que se ha escogido este protocolo de comunicación para transmitir de la main a la TECON toda la información necesaria. Veremos en el próximo video cómo se manejan las señales de los sincronismos vertical y horizontal, las señales de configuración al panel como Heide y Besa o el modo Mirror y otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!